Sí, era lo que queríamos, ¿no? Y además ahora andando así, goleando en casa y con la gente que vino al estadio, contento por el grupo porque sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero gracias a Dios vinieron los goles y ahora no vamos a concentrar, ningún celebrar porque tenemos que jugar a la final. Sí, eso es lo que yo estaba esperando, ¿no? Que me den un cachito y creo que lo he aprovechado y creo que estoy haciendo las cosas bien y nada, seguir por el buen camino. Sí, hace tiempo que quería hacer goles y no la hacía, esperemos que ya se vaya la sal. Sí, no, pero ya en el camerín, en la charla técnica, primero está el colo y segundo estoy yo, así que me tocó a mí.